Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en otro video. Para los que no me conocen, yo soy Karo y hoy les traigo una receta que la verdad a mí me encanta y es un rollo de plátano relleno de pollo o ustedes lo pueden hacer al estilo vegano o como ustedes prefieran. Pueden ponerle el relleno que quieran, la verdad aquí lo que hacemos es darles ideas a ustedes para que así preparen sus ricos platillos. Yo lo subí hace mucho tiempo a mi Instagram, que si no me siguen por allá, por acá se los estoy dejando y bueno decidí hacerlo en video para que ustedes vean lo fácil que es, lo rico que está. Bueno, si las personas que no lo han preparado la verdad tienen que hacerlo porque es una cosa que está deliciosa y bueno nosotros, de donde yo vengo, se come mucho plátano, entonces qué mejor manera de preparar recetas con plátano para que así puedan disfrutarla y la verdad son recetas sanas que no necesitamos freírla freírla porque antes yo sí reconozco que me comía el plátano frito con mucho aceite pero ahora lo hago asado y es mucho más ligero a la hora de consumirlo y no estamos comiendo tanta grasa, estamos comiendo sano y esa es la idea, ¿verdad? Así que sin más que decir, ¿qué les parece si comenzamos de una vez a ver el video? En un tazón agregamos todos los ingredientes para el relleno que es pollo molido, linaza molida, sal marina al gusto, una cucharadita de mostaza y también agregamos cebollín, cilantro y zanahoria, todo finamente picado y mezclamos muy bien el siguiente paso será cortar el plátano que estaremos utilizando plátano maduro o plátano macho como se le conocen en algunos países le quitamos la cáscara y ahora comenzaremos a cortar el plátano en rebanadas o tiras delgadas tratando de que no queden ni muy gruesas ni muy muy delgadas porque si no se te van a romper a la hora de enrollar ahora sobre papel transparente o papel film, no sé cómo le llames colocarás el plátano cada rebanada una un poquito encima de la otra de esta manera lograrás que a la hora de enrollarlo no se te rompa y así las colocarás hasta terminar con todas le agregas el relleno tratando de dejarles espacios por ambos lados y que te quede algo así ahora con la ayuda del papel tratamos de unirles las puntas que a la hora de agregarle la carne se movieron un poco y comienza a enrollar con mucho cuidado la manera de enrollarla es como tú te sientas más cómoda puedes quitarle el papel o dejárselo y así de fácil está enrollarlo solo es colocar las rebanadas de plátano una un poquito encima de la otra y listo ahora con mucho cuidado tomarás el rollo y lo colocas en una bandeja para hornear si no tienes una manta de silicón solo necesitas engrasar ligeramente tu bandeja y listo y lo llevamos al horno a 180 grados por aproximadamente unos 35 a 40 minutos y este es el resultado final solo lo dejas enfriar un poco antes de cortarlo y así de fácil es preparar este rico rollo que me encantaría que lo prepares y lo disfrutes porque está delicioso bueno mis bellezas ya saben que esto es lo más rico que puede existir en el mundo comerse un rollito de esto de plátano relleno de pollo de carne como les había dicho el relleno ustedes lo eligen así que me encantaría que preparen esta receta y me dejen en los comentarios que tal les pareció y también de verdad que ustedes me dejen en los comentarios que les gustaría que yo les publique en los siguientes videos y así ponerme manos a la sartén para prepararles muchas delicias como esta si te gustó este video no olvides de dejarme un dedito arriba compártelo con tus amigos y familiares y también me encantaría que actives tus notificaciones para que así cuando yo suba un video youtube te notifique que ya hay videito nuevo en el canal así que nos vemos muy muy pronto gracias por todo las quiero muchísimo chao 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 chao